Buen día, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, ¿qué dice usted de bueno? Todo muy bien. Un chiquitito ahora, pero no importa. Cuénteme un poco. Ahí, me voy cambiando de lugar. Dale, anda cambiando de lugar. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos, qué sé yo. Se hace lo que se puede. Contanos, por favor, cómo está la situación, a ver, en cuanto a equipos, computadoras, todo lo que venden ustedes con esta situación del dólar también y después algunas propuestas que tengas para hacernos. Mirá, la verdad que la situación no cambió. Positivamente, el otro día lo hablábamos con los chicos del noticiero, esa situación donde el dólar teóricamente iba a tener una variable, en nuestro caso y en nuestro rubro, los importadores siguen vendiendo a dólar oficial, con lo cual nosotros podemos seguir revendiendo al mismo dólar oficial. Hoy el dólar oficial nuestro es el dólar del Banco Nación. Por lo tanto, los precios de las computadoras ni de ningún accesorio de lo que vendemos, que está todo totalizado, todo importado, ha cambiado. Vale decir que un presupuesto de hace 15 días es el mismo presupuesto de hoy. Y si hubiese una variante, no tiene que ver por el dólar. ¿Se entiende? Correcto. ¿Hay existencia de productos? ¿Hay faltantes? ¿Cuál es el panorama en este sentido? Mirá, lo que hay es un, a veces, un quiebre permanente de stock de determinados productos, por ejemplo, mirá, en este momento, si lo ven ahí en el fondo, las notebooks volvieron a entrar. Hoy, lo que no pasaba hace mucho, tenemos las dos líneas, tenemos de Novo y tenemos Hewlett Packard, y tenemos de todos los modelos. Va pasando que no hay mucho stock por una cuestión de disponibilidad. Hay que entender que la demanda creció en un volumen donde Argentina no estaba preparada, y eso hace que, de alguna manera, tengamos que estar como todo el tiempo reponiendo todos los modelos. Pero sí hay una mayor existencia de lo que había antes. Al principio de la pandemia, fue la Notebook lo más buscado. Hoy, lo más buscado tiene que ver más con una máquina gamer. Y la realidad es que está empezando a volver stock de todo, digamos. Hay impresoras que no había. Y cada tanto entra a ponerle, hoy lo que nunca hay, nunca terminó de haber, son las cámaras web. Pero la realidad es que cada tanto hay algún quiebre de stock, pero en general hay productos. Llegaron las sillas gamer, que no había, algunas las tengo por ahí arriba, que se van a ver en la imagen de arriba, y otras las tengo por acá. Aerocool está con toda la línea de sillas gamer. No sé si me escuchan ahí. Te escuchamos perfectamente. Para aquellos que nos están escuchando por radio, bueno, Emanuel nos va describiendo también lo que nos va mostrando justamente ahí. Y, digamos, hoy por hoy que decías, bajó la demanda de notebook, suponemos que la gente ya sea, bueno, los que han podido comprar lo han hecho, y decías que la parte de gamer, es decir, el entretenimiento, hoy por hoy es de lo más consumido. Sí. Sí, por varios motivos. Porque también se encuentra una solución en que una máquina de juegos, se entendió, acá tenemos una, acá está acá, la que está la principal, la más grande, la que tenemos exhibida en el local, una máquina de juegos cumple como las dos funciones. O sea, tranquilamente sirve para estudiar, para trabajar en casa, y también para jugar. Entonces, dos o tres funciones, nada, es mucho más. De alguna manera, si se administra los tiempos de la máquina, hoy una PlayStation es una consola de juegos muy buscada, pero también los que la tienen han decidido venderla para invertir en una computadora. ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera, si yo tengo una consola de juegos, lo único que puedo hacer es jugar, pero con una buena computadora, que es esto que se denomina máquina gamer, puedo jugar, pero puedo hacer el zoom del colegio, puedo hacer todo lo que implica del colegio y también puedo trabajar. Y lo que está pasando, según las experiencias que nos cuentan las familias, es que una sola familia necesita, en algún momento, una familia tipo, con dos hijos, estar entre cuatro o cinco dispositivos conectados. Y cuando hay una sola computadora en casa, que esa computadora tenga que hacer todo y después que el fin de semana, de alguna manera, cumpla la función de divertimento, de regocijo, de alguna manera, esta solución de la máquina gamer empieza como a ser más abarcativa. Y después, lo que está pasando, sí. ¿Cuál sería la relación de precios entre una gamer y una máquina común? Y una máquina común arrancás en los 30.000 pesos en adelante, básica, 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 hablando solamente del CPU, teclado, mouse y parlante, monitor aparte, y una máquina gamer empezás en 55.000 y 60.000 en adelante. De la relación, la comparación está entre lo que sale en una consola de juegos y una máquina gamer. No entre máquina y máquina, porque son máquinas que no tienen nada que ver. Una lleva mucho más potencia de memoria y de placa de video, y la otra no. Son máquinas diametralmente distintas, arrancan en los 55.000 en adelante y van hasta los 150.000, 180.000. Hemos armado equipos muy grandes para hacer todo tipo de cosas. Así que es como muy abarcativo. pero por eso le digo, es una máquina que hoy, que todavía está visa en 18 cuotas, que lo podés llevar en 6, en 12 o en 18, que podés hacer combinaciones de tarjetas. Esa financiación existe, que es fija en pesos. En un momento donde el dólar va escalando, muchas familias han decidido invertir, incluso haciendo grandes esfuerzos, donde se junta papá, mamá, la abuela, venden la consola y acceden a esa máquina. Y después lo otro que está pasando es que hay una revalorización de la silla, porque la silla, la cantidad de horas que están sentados los chicos o las personas es muy grande y la silla gamer pasó a ser un elemento bastante necesario, que es un dispositivo que arrancas en los 35.000 pesos en adelante, pero te lo devuelve con gratitud la espalda al final del día. Correcto, que sirve, bueno, para los que juegan y para los que estamos sentados mucho tiempo también. Emanuel, por ejemplo, vamos a las Notebook, ¿cuánto vale? ¿Desde cuánto tenés una Notebook y si también se puede pagar en 12, 18 cuotas como recién lo mencionabas? Sí, las Notebook HP, esta que tengo tras mío, arrancan en los 48.900 pesos, que es la más chiquita, es el Celeron con 4 GB, hijo de 500, pantalla de 14, de ahí hasta los 118.000, que es el otro extremo, el Cori 7 o el Razer 7, el Lenovo en 15 pulgadas, van pasando de 48 a 54, 58, 69, 75, y hay, como siempre lo decimos, una máquina para cada necesidad. La máquina de 48 sirve básicamente para navegar, o sea, una persona que necesita trabajar en su casa, hacer home office, o iniciar de alguna manera en esto que es la portabilidad, tener acceso a internet y poder andar de acá para allá, es la máquina ideal, básica, para alguien que no le demanda esa exigencia de velocidad, que esto fluya, que ande rápido. Cuando es este tipo de usuarios que ande rápido, que fluya, quiero que sea dinámica, saltás a una máquina que ronda los 70.000 pesos, que es un Cori 3 con 4 GB, disco de 1 Tera, y después cuando empiezan a subir las exigencias, porque de pronto la persona está estudiando arquitectura, porque también la uso para hacer algún diseño en Photoshop, o me animo a jugar un poco con video, ya vamos a un Cori 5, a un Cori 7, y ahí ya las inversiones arrancan de 85.000 a 118.000, pero bueno, son inversiones más grandes. Se puede llevar en 12 y en 18 cuotas, se puede hacer pagos mixtos, podemos mezclar de alguna manera, lo que son pagos combinados, una parte con los descuentos de contado efectivo y otra parte el descuento con tarjeta, las combinaciones económicas están todas. Correcto, y en cuanto a novedades, ¿qué podemos decir? Siempre que hablamos con Emanuel Everastegui nos trae algo que nos sorprende, así que queremos alguna sorpresa también en el día de hoy. Sorpresa, él siempre, poniéndome la vara alta. A ver, novedades, hay novedades, líneas hay, hay varias líneas, en Notebook el nuevo presentó varias novedades, presentó lo que es la línea gamer, vale decir, o también la línea de arquitectura que es la S340 con teclado retroiluminado, o sea, las luces salen desde adentro de la Notebook para que las teclas se vean como de noche, con placas de video adicional y algo que llegó, que no sé si se va a ver, pero bueno, es eso ahí, llegó toda la línea de JBL, JBL es una marca líder en sonido, sí señor, ahí tenemos ahí arriba los Flip 5, los Clip 3 y los Go 2, son toda la línea de JBL, yo voy a tratar de que se vea. Quiero regalar un JBL de esos que vos tenés ahí, el más económico Bluetooth, ¿cuánto sale? Bueno, antes de decirte el precio, déjame decirte y voy a reiterar y ser enfático en esto, porque es, no solo que es la mejor, también es la más cara, no quiere decir que todos los parlantes de Bluetooth arrancan de ahí, pero un JBL arranca de los 2.900 pesos en adelante, el JBL más caro está en 18.000 pesos, de nuevo, es un, equipos de ese estilo arrancarse los 1.500 pesos, pero JBL es de lo mejor, o sea, no basta venir al local, probarlo y darse cuenta de por qué la diferencia de precio. La polenta de una torre. ¿Eh? La polenta de una torre tiene un aparatito de esos JBL. Sí, sí, porque uno termina de decir cómo algo tan chiquito suena tan fuerte y tan fidedigno, realmente da gusto cuando lo podés escuchar, obviamente que es una inversión bastante cara y nada, a veces eso implica un mayor gasto, pero vale la pena, o sea, realmente vale la pena, hoy JBL incluso tiene toda la línea de auriculares. Ajá, bien, bien, bien. Es la hora de salir a caminar por el dique. Correcto, está bueno para ir a caminar. Para ir cerrando, ya ahora recordamos la dirección del Team Computación. Preguntan acá, una pregunta que llega, la facturación, la factura, por ejemplo, alguien va a comprar una computadora, en la factura figura en pesos o en dólares? En pesos. En pesos, perfecto, digo, para la tranquilidad de esta persona. 9 de julio, 686, vayan al Team Computación, esto es 9 de julio, casi Sarmiento, el cierre es tuyo, Emanuel. Sí, comentarles que las novedades, hoy con el sistema de semáforo en rojo, nos permite trabajar solamente por internet, pero pueden venir a dejar una máquina en el servicio técnico y a retirarla, y pueden venir a retirar lo que nos compran por internet. ¿Cuál es la manera de comprarnos por internet? Es a través de Instagram, Facebook, por mensaje, o a través del WhatsApp. Ahí está Cecilia del otro lado, que maneja todo lo que es la parte de internet y la mensajería. A veces demoramos un poquito porque estamos con las mismas personas manejando todo, pero es un servicio que gracias a Dios viene funcionando bien. Tenemos el sistema de libre donde llevamos a domicilio las cosas. Esperemos que podamos volver a trabajar de manera normal. Estamos atados un poco a las medidas en general, un poco desorientados, pero vamos. Y la realidad es que cualquier cosa que necesiten a disposición pueden pasar por el local, solamente puede entrar una persona, preguntar, y la entendemos en una especie de medio incómodo que es en ese mostrador que está ahí, pero bueno, es la manera que hoy tenemos. En Instagram tenemos todas las novedades publicadas, es elteam.ar, nos pueden encontrar, subimos historias e intentamos que sea lo más dinámico posible y poniéndole un poco el hombro a esta situación. Un abrazo, Emanuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Muy amable. Emanuel Averastegui, ahí está, charlando con nosotros desde el team, desde 9 de julio.